Me cansé de rogarte baby, esto es mucha hembra pa' ti Y mira lo que te perdiste, jajajajaja, Jennifer Cuando te conocí yo supe que te amaba, lo di todo por ti Pero no valoraste mis besos, mis caricias, mi pasión, fui toda tuya Pero ahora ya no puedo amarte, encontré un verdadero amante Que me seduce y me hace sentir mujer Pero ahora ya no puedo amarte, encontré un verdadero amante Que me seduce y me hace sentir mujer Mataste mi amor y ya no queda nada No quiero tus migajas, ni tu falso amor Nuestra historia queda en el pasado Y aunque me los pidas de rodillas Hay un hombre que robó mi corazón Pero ahora ya no puedo amarte, encontré un verdadero amante Que me seduce y me hace sentir mujer Ya no quiero verte, bye, bye, bye Otro amor me tiene bien rural Me trata como una reina, ajá Ni me escribas ni me llames jamás Pa' la disco me lleva a bailar, toda la noche sin nada a planear Esta música de Jennifer Rock A todito lo pone a perrear Rico papi Él me trata como una reina, me acaricia en todo mi cuerpo Con pasión moviendo el pum 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 papi Ya no quiero verte baby, vete Él me hace el amor como una loca En la cocina, en el jacuzzi, moviendo el pum pum Así, 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 perdemos el control, así, así Lo bailamos en la disco, así, así Estoy sola papito en mi habitación Siento fiebre y calor, ven calma mi dolor Eres tú mi doctor, estoy enferma de amor Jennifer Rock Rico papi, rico Moviendo el pum pum, así, así